Muy buenas noches, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, quien es consejera presidencial para derechos humanos, hizo hoy una conferencia de prensa en la que presentó un informe sobre los asesinatos de líderes sociales que han ocurrido en el país. Es nuestro invitado a esta noche. Doctora Nancy Patricia, muchas gracias por aceptar esta invitación. En resumen, ¿cuál fue el informe que usted presentó hoy al país, doctora Nancy? Gracias, Yamil. Buenas noches. Un saludo especial. Sí, efectivamente, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de la mano con Naciones Unidas, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Fiscalía General de la Nación, constituimos un comité para revisar la metodología con la cual Naciones Unidas verifica los homicidios de líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Entregamos el segundo estudio correspondiente al segundo trimestre del año 2020 para informarle al país que en la actualidad durante el primero de abril hasta el 30 de junio del año 2020 hay verificados 11 homicidios de líderes sociales y hay 27 que están en investigación, es decir, que están en verificación de parte de Naciones Unidas. Ese es básicamente el informe que se dio, se hizo un análisis de contexto de cuáles son las causas, los territorios de mayor vulnerabilidad y también se informó la situación de los pueblos indígenas como personas muy vulnerables a esta situación. Pero, a ver, doctora Nancy, la cifra que según usted es dada a zonas unidas, es muy inferior a la que en general ha conocido el país, ¿no es cierto? Lo que ocurre, Yamir, y en el informe hacemos un análisis de las cifras que dan algunas organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que son defensoras y defensores de derechos humanos. Pero cuando se conoce un homicidio en una persona que posiblemente fue asesinada en razón a su labor de defensor o defensora de derechos humanos, inmediatamente la Fiscalía General de la Nación le pide la verificación a la Oficina de la Alta Comisión de Derechos Humanos en Colombia. ¿Qué hace la oficina? ¿Aplica la metodología internacional o ya las comunidades van al territorio y se determina si en realidad esa persona fue víctima del homicidio en razón a su labor de defensor o defensora de derechos humanos? En el informe decimos por qué hay diferencias con cifras que presentan otras organizaciones, pero también explicamos que aquí se trata de un procedimiento internacional avalado y que le sirve de base a la Fiscalía para verificar efectivamente la condición del líder social. Ahora, usted me dice hace un momento que también me sentó en el informe sobre las causas de los asesinatos. ¿Cuáles son en general las causas, doctora? Indiscutiblemente los principales perpetradores de estos homicidios y de las agresiones contra los derechos humanos de líderes sociales, defensores y defensoras son los grupos armados organizados, los grupos delincuenciales organizados que giran alrededor de las economías ilegales en algunos territorios de nuestro país, como por ejemplo las actividades ilícitas de narcotráfico en toda la cadena, cultivos ilícitos, procesamiento, comercialización, tráfico de exportación o microtráfico interno, de igual manera la explotación ilegal de minerales y de recursos naturales y obviamente también algunos sectores que están empujando por el control del territorio salen afectados de líderes sociales. Esa es la realidad de lo que está pasando en algunos territorios en Colombia y están identificados por regiones. Está claramente, es como un corredor que viene desde el norte de Santander en límites con Venezuela, atraviesa el sur de Bolívar, el sur de Sucre, el sur de Córdoba, sale al Golfo de Morrosquillo, baja por el Chocó, la costa pacífica nariñense y también unos departamentos del sur del país para luego empatar con Arauca. Son corredores de actividades ilícitas en donde se presenta esta situación tristemente. Pero, a ver, doctora Nancy Patricia, hay quienes dicen que es una operación de exterminio como la que ocurrió hace varios años con los miembros de la UPE. ¿Eso es así? Sí. Primero que todo, Yamir, esto no es la violación de los derechos humanos, la hacen los ilegales. Una persona que irrespeta a otro, que le quita la vida, que le viola sus derechos humanos, está por fuera de la legalidad. El presidente Iván Duque nos ha recomendado generar una cultura de respeto de los derechos humanos. Definitivamente estas organizaciones criminales, organizaciones delictivas, pues no les importa el respeto de la vida ni el respeto de ningún derecho de nadie. Por eso es que el Estado ha generado toda una estrategia que tiene dos fundamentales, dos áreas fundamentales. La protección a través, liderada por el Ministerio del Interior, y todos los temas de protección y de seguridad que son liderados por el Ministerio de Defensa. Nosotros, como Consejería Presidencial, hacemos una observación de mirar cómo es el contexto de la situación. Le entregamos semanalmente al presidente de la República cómo van las cifras de homicidios y él es obviamente quien está al frente de que tomemos todas las medidas para evitar este fenómeno. Es el Estado el que tiene el compromiso de garantizar el ejercicio de liderazgo, de proteger los derechos humanos, y por eso es la necesidad de una estrategia de todas las autoridades del Estado, no solamente del gobierno. Por eso interviene la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, los alcaldes, los gobernadores. Mire, doctora, Patricia, el tiempo se nos agota y quisiera evitarla para permanecer con nosotros y realizar un programa, otro programa, porque, a ver, las ONGs que hay en Colombia denuncian el asesinato, no solamente de líderes sociales, sino de exquisitantes de las FARC. Quisiera invitarla a continuar hablando para transmitir mañana. Claro que se llama Ingracia. Muchas gracias, doctora, Patricia. Los esperamos mañana en este que será nuevo diálogo con la doctora, doctora, Patricia Gutiérrez. A ustedes, señoras y señores muy amables, nos invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. Gracias.